Y hablando de la DIVIAC, nos han contactado algunos suboficiales bastante descontentos, porque cuando viajan a hacer operativos, parece que les están mochando los viáticos. Mientras tanto, para lo que sí tienen plata, es para sus aniversarios, ¿no? Vean ustedes, ahí está, el séptimo aniversario, gran almuerzo de camaradería por camaradería. ¿Es una palabra paredes o es camaradería? Bueno, haciéndalo, ahí está, acá llega Chorrillos Perú, ahí está, eterno cóctel, damas. Miren los videos. ¡Es a todo dar! Ahí está, lo condecoran a, obviamente, al héroe Harvey Colchado. Y ahí están las imágenes de la fiesta. Tremendo evento, ¡ah, guau! Tocaron varias orquestas. Miren cómo pusieron la hacienda, ¡a todo dar! Ahí está, ellos solitos lo ponen en sus redes, a DIVIAC, ¡Feliz Aniversario! ¡Bar abierto! Fiesta... ...completa. Según nuestras fuentes, esto ha costado 80 mil soles. 80 mil soles ha costado, ¿de dónde ha salido tanta plata para este magno evento de la DIVIAC? La hacienda Loaiza, hay que preguntarle, pues ahí le dejamos la tarea al samurái, al contralor Nelson Chuck, porque este es dinero público, ¿ah? No le están dando viáticos a los suboficiales, que van a hacer los operativos y hacen este tipo de despliegue. Dicen que van cinco días y les dan solo viáticos por tres. Es un reclamo que tenemos de gente de adentro de la DIVIAC. Ahí está, gran fiesta de la DIVIAC, por todo lo alto. ¡Qué bien, ¿no? ¡Qué bien! Se sienten intocables, poderosos, en buena hora. Pero la institución policial, yo creo que tiene que medir, ¿no? Hasta dónde y cuánto poder puede tener un coronel de la policía. Porque esto ya excede, ¿no? No podemos tener a alguien que esté moviendo los hilos del poder a este nivel. ¿Es una policía política? ¿O qué cosa? Porque no debería ser, ¿no? La institución policial tiene que trabajar de una manera imparcial. Y no como al parecer está sucediendo en este momento. En fin.